Cuando yo empecé a leer, bueno, pero ¿por qué se traen gente de afuera cuando aquí hay tantos actores? Que se quedaron por el país, que se quedaron, que están aquí, que no sé qué. Yo no tengo la culpa. Es Carly Ortiz nos lo cuenta todo, domingo 8 de la noche. Es injusto que ella no, porque ella no se quedó. Espérate, a donde yo voy, yo voy con mi bandera y no la voy a negar nunca. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.